Este anuncio que ha hecho la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en Enay, que pregunta cómo se le ha pagado a los médicos cubanos. La información que yo tengo es que le ha pagado el gobierno de México directamente al gobierno de Cuba. No le pagan los médicos cubanos. El contrato es con el gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba los manda. Pero para esto, pues, le aprecio mucho a la comisionada del Río Venegas que me haya aceptado esta llamada. Comisionada, me da mucho gusto saludarla. Feliz año. Igualmente. Feliz año, Joaquín. Al contrario, el gusto es mío. A ver, comisionada. Cuénteme, ¿cuál es el punto sobre el pago a los médicos cubanos? Hasta donde yo sé, es el gobierno de México el que paga no a los médicos cubanos directamente, sino al gobierno de Cuba. Pero cuéntenos. Sí, así es, Joaquín. Lo que te refieres es, resolvimos un recurso. Una persona le solicitó a Bienestar conocer precisamente las facturas de compra de materiales de los médicos cubanos y la Secretaría del Bienestar se declaró incompetente para conocer este tema. Y también el gobierno federal. Ahí señalaron que esta dependencia no contaba con esta información. Entonces, efectivamente, nosotros, como tú bien dices, revocamos esta respuesta porque el gobierno federal tiene un convenio que se firmó para pagar precisamente a estos médicos cubanos, pero se dijo no tener la información. Estamos esperando el cumplimiento porque eso fue en la última sesión de pleno del año pasado. A ver, ¿cuál es la información que tiene usted? ¿De cuánto es el convenio? ¿De cuánto es el contrato? ¿De cuánto le pagan si reciben algo los médicos cubanos? ¿Si no reciben? ¿Quién lo sostiene entonces aquí? Sí, nosotros en el INAI tenemos la información de que México cuenta con 5.2 profesionales por cada mil habitantes de esta especialidad. Pero nosotros tenemos la información de que hay un convenio que se firmó denominado de médicos cubanos donde el gobierno de México se compromete a pagarle al gobierno de Cuba por la aportación de estos médicos cubanos. ¿Cuánto? ¿Cuánto se compromete? ¿De acuerdo a ese contrato, cuánto se compromete a pagar el gobierno de México y el de Cuba? No, en este convenio precisamente no especifica, es lo que están solicitando los ciudadanos porque se desconoce la cantidad. Por eso cuando dicen hay una inexistencia, bueno, de acuerdo a informes que nosotros proporcionamos en el INAI, este programa del gobierno de México, acorde a un informe internacional, Joaquín, otorgó 10.700 dólares, y eso lo debemos a conocer, pero lo conocimos a través de un informe, no tenemos esa información, ni la ha proporcionado el gobierno, 10.700 dólares por tres meses a cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio aquí en México, de acuerdo a este informe internacional. Entonces, por eso revocamos la respuesta del Banco del Bienestar, porque dice, yo no cuento con ninguna información. Entonces, estamos en espera del cumplimiento, y entonces vamos a conocer la información que nos entreguen para que se la entreguen al ciudadano. A ver, pues estamos hablando que son 10.700 dólares por tres meses, estamos hablando de 181 mil pesos, 182 mil pesos, a 17 pesos. Sí, en este informe, así es Joaquín, en este informe se dice que La Habana solo les dio 600 dólares por tres meses, y que el resto le va a cubrir el gobierno de México. Esto, insisto, es de un informe internacional. Por eso, ante esta inexistencia que se declaró por parte del Banco del Bienestar, ordenamos revocar en la última sesión. Los días, a mí les empiezan a contar ya en estos días, habremos de conocer en dos semanas más esta información, que ordenamos que se entregue, y entonces con mucho gusto el INAI tendrá la claridad, porque aprovecho tu programa para aclarar, el INAI no es quien pide la información, son los ciudadanos a sujetos obligados a instituciones, y cuando se niegan, recurren al INAI, y nosotros ordenamos entregar la información. Ahora, no, pues con razón no los quiere el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, Joaquín, y simplemente somos los árbitros, hay confusión, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ordenamos entregar, cuando comprobamos que la mayoría, el 95%, la razón no tienen los ciudadanos, ahorita están argumentando el tema de seguridad nacional, en algunos temas de COVID, en algunos temas de obras y construcciones por parte de la Sedena, y luego recurren a través de la consejería jurídica a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esos son los temas, pero es simplemente nuestras atribuciones. A ver, a ver, comisionada, a ver si podemos dejar en claro. Según el contrato, el gobierno de México le paga directamente al gobierno de Cuba, porque hay una versión de que le estaría pagando directamente a los médicos, y los médicos cubanos estarían mandando, pues, el 94% de su ingreso al gobierno de Cuba. Hasta donde yo sé, es lo primero, es el gobierno de México le paga al gobierno de Cuba. Bueno, así es, Joaquín, como te digo, en este informe internacional, se habla de esa cantidad de dólares, que en efecto es al gobierno de Cuba, porque dice que la banalidad de ese recurso que recibe de México, que no tenemos la claridad, vamos a traer solo esta parte de los 600 dólares a los médicos. Entonces, por eso el Banco del Bienestar se le está preguntando, que le entreguen las facturas de todo el material comprado, que esa es otra parte. Una parte son los médicos cubanos que están desplegados en gran parte de las entidades federativas de este país, y otra parte es esta solicitación del material comprado, entregables y demás, está también sobre el programa México-Cuba. O sea, una cosa sola, la contratación de los médicos y enfermeras, ¿qué traes? Infórmame también las facturas de lo que has comprado a través de este programa. Eso es lo que dice no tener ni conocer. A ver, ¿estamos hablando de las vacunas? Estamos hablando de las vacunas COVID-19, así es. ¿Se tiene una idea de cuánto ha pagado el gobierno de México por las vacunas, Abdalá? En el INAE nosotros no tenemos esos datos, Joaquín, por eso es la gente quien pregunta a los sujetos obligados. Entonces, no tenemos un dato, pero en este tema sí estamos hablando de las vacunas, porque, a ver, acuérdate que en el tema de las vacunas, originalmente comenzaron a clasificarlo como una información de seguridad nacional. Así es. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia trabaja casos por resolver este tema, recordemos. Entonces, no se daba a conocer los contratos con ninguna empresa, porque era un tema de seguridad nacional, lo cual, bueno, estamos esperando las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todo un misterio, por eso, clasifican como confidenciales, seguridad nacional, dicen que la existencia de lo que se compra. Entonces, en el INAE solo estamos siendo el árbitro para tratar de que llegue la información a estas personas. Pero es un tema muy recurrente a las solicitudes en el tema del COVID y de este contrato de México-Curá. Pues, comisionada del Río Venegas, muchas gracias por contestarme. Ojalá que cuando ya tenga la información, si es que la llegan a tener, yo tengo mis dudas, nos la pueda compartir. Cuenta con ello, Joaquín, dos semanas más. Pues, mucho gusto, vamos a compartir la información. Gracias. Es la comisionada del INAE, Julieta del Río Venegas.